Con su poder indestructible, Dios te fortalecerá el corazón para que seas más grande que tus penas y sufrimientos. ¿Sabes qué? Jesús también tuvo sus batallas. Resistió, oró, venció. Con su poder, tú también puedes vencer. ¡Ánimo! Si lo crees desde ahora, todo mejorará. Regresamos con el desarrollo de su espacio Orientación de Luz. La fe no hace las cosas sencillas, la fe hace las cosas posibles. Hola, saludos, un feliz, maravilloso, entusiasta, fabuloso, fascinante, buen día. El Señor ha estado grande con nosotros, estamos alegres, estamos agradecidos, Padre Celestial, de tu bondad, de tu favor, de tu inmensa gloria y misericordia. ¡Qué hermoso está el día! ¡Qué maravillosa! ¡Cuánto esplendor hay en esta hermosa mañana! Una mañana donde usted y yo debemos colocarnos en las manos de Dios y decirle, Señor, que se haga tu santa voluntad, no la mía. Que se cumpla lo que tú deseas para mi vida, no lo que yo deseo para mi vida. Que podamos ser felices, que podamos hoy aprovechar el tiempo y, sobre todo, confiar en el poder de Jesús. Pensamiento de luz del día, ¿a qué te llama? ¿A qué te motiva? ¿Por dónde quiere guiarte este pensamiento? Quiere guiarte por la orientación del camino de la fe. Dice este pensamiento de luz del día. La fe no hace las cosas sencillas, las hace posibles. Entonces, nadie, absolutamente nadie que le diga a usted que si usted tiene fe, no va a tener inconvenientes, deudas, no va a tener momentos de tristeza y dolor, no lo considere que le está diciendo la verdad. Porque nadie puede decirle a usted que con tener fe se van a apartar las cosas amargas, difíciles del camino. Ahora, ¿qué permite la fe? Lo que dice el pensamiento de luz del día, hace las cosas posibles. Y cuando usted y yo tenemos una fe firme, una fe que inspira el corazón, no solamente propio, sino de otros, entonces, todo lo que usted se proponga, usted lo va a lograr. Porque la fe te permite fortaleza en medio de las dificultades. La fe te permite superar obstáculos y cuando se te presente una situación más adelante y ya las anteriores, las situaciones anteriores, usted la ha logrado resolver con fe, entonces, las de más adelante van a ser posibles, porque van a tener el mismo nivel de fe de esas situaciones que usted atravesó y que un momento fueron pruebas y por su fe se convirtieron en un hermoso testimonio. Grábatelo bien, medítalo bien, la fe hace las cosas posibles. Ahora bien, ¿qué pasa con el nivel de fe? Que muchas personas, cuando ven que las cosas no resultan sencillas, no resultan llevaderas, no resultan ligeras, entonces, tienden a perder la fe. Y dicen, pero espérate que yo confié en ese ayuno, en esa penitencia. Yo confié que leer la Biblia me iba a hacer todo fácil. No, cuando tú lees la Biblia, lo que te permite es acompañarte de Jesús, tener la sabiduría de Dios para dar buenos pasos, para tomar las mejores decisiones y derribar ese golía de problemas que se te presenta como un David que está confiando plenamente en el poder de Dios. Me encanta leer las historias del Antiguo Testamento, todos los profetas, todos aquellos que depositaron su confianza, su fe en el Dios Todopoderoso, atravesaron momentos de amargura. Muchos fueron encerrados, encarcelados, perseguidos, heridos, decapitados, familias completas, fueron perseguidas. Las situaciones se veían contrarias a lo que ellos esperaban, pero con la fe puesta en Dios Todopoderoso, entonces lograron la meta, llegaron a cumplir la misión a la cual estaban destinados todos. Entonces hoy vamos a decirle a Jesús, Señor, yo deseo que Tú me acompañes para que lo que yo me he propuesto, yo lo pueda hacer posible y lo que estoy atravesando, que no parece sencillo de llevar, este momento de desempleo que no parece sencillo, esta deuda que me está agobiando que no parece ligera, esta situación en la familia o en el trabajo o con un vecino que no es sencillo, ayúdame con Tu poder, con mi confianza puesta en Ti, a que llegue la paz, a que llegue la prosperidad, a que llegue el empleo, a que llegue la salud. Ánimo, grábate bien este hermoso y sublime pensamiento de luz del día. La fe no hace las cosas sencillas, pero sí las hace posibles. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo deseo que hoy todo sea posible en tu vida. Feliz y hermoso, hermoso día. Trabaja por tus sueños sin desanimarte, con muchas fuerzas y con ganas, como quien está seguro de que todo saldrá bien y que, con Dios de tu lado, tienes más que una victoria asegurada. Arroja fuera todo sentimiento de pesimismo y dispón tu corazón para vivir todas las bendiciones que Dios quiere regalarte. Ánimo, no estás solo. Somos la hermosa y bendecida familia de Orientación de Luz.